En el último orden de las consideraciones políticas tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. No la estoy escuchando. Ahora sí. Gracias, Presidente. La verdad es que la de hoy es una sesión importante. Yo siento que es una sesión donde estamos, de alguna manera, comenzando a discutir aquellos temas que tienen que ver con cómo vamos a transitar el futuro, el futuro cercano, el futuro próximo, el futuro que ya está ahí adelante, que tal vez estaba insinuado en años anteriores, pero que ahora la pandemia lo ha puesto de alguna manera en frente a nuestro. Y tenemos que discutir el teletrabajo, tenemos que discutir economía del conocimiento, tenemos que discutir la cuestión del plasma y la solidaridad a través del plasma. Y tenemos que discutirlo porque el futuro llegó, pero el futuro también está en disputa. Y nosotros tenemos que construir ese nuevo orden económico, ese nuevo orden comunitario, ese nuevo orden de la sociedad, en un momento de cambio histórico tan profundo, viendo de qué manera o de qué forma o de qué lado estamos parados cuando damos determinadas discusiones. Seguramente lo que hoy está sucediendo, lo que hoy estamos viviendo, es de una profundidad que recién lo sabremos en muchos años. Suele suceder que los pueblos no saben el día en que cambió la historia, hasta muchos años después, cuando mirando retrospectivamente se sabe que hubo un cambio de época o hubo un cambio de historia. Ahora, esto que nos está llevando a este momento y a esta discusión, yo entiendo, apoyo, acuerdo en que en un momento de tanta dificultad, de tanta enorme dificultad, y hablamos generalmente cuando hablamos de las dificultades, de las dificultades del orden público, de lo que se ve de lo público, de la economía, de los salarios que se caen, de los comercios que cierran, de los alquileres que no se pueden pagar, de las tarifas que no se pueden pagar, de la crisis sobre todo en los barrios más vulnerables. Y está también la otra crisis cotidiana que están viviendo hoy los argentinos y las argentinas que tienen que ver con la crisis privada, ese mundo cotidiano y privado que también es público, porque todo lo privado es público para nosotras en el feminismo, y que tiene que ver con las mujeres siendo quienes más se hacen cargo del cuidado en sus casas, quienes más se hacen cargo de sostener la economía familiar, el trabajo, el estudio como se puede a distancia de los chicos, de la mayor generación de violencia que esto implica, de los mayores agravios a la salud mental que todo esto está viviendo. Ahora bien, en esta situación grave, crítica, de la cual se está haciendo cargo el gobierno tomando la cantidad de medidas que se están tomando desde el primer día, no solo por la pandemia, sino también por la situación económica heredada. A mí lo que sí me resulta raro, y aún en el medio del llamado a la responsabilidad de todos y todas, es buscar hacer conos de silencio sobre determinados temas, o creer que hay temas que ahora no es el momento de discutirlo porque estamos en la pandemia. La verdad es que lo que estamos discutiendo ahora, antes y después, es cuál es el nuevo orden económico en el cual queremos vivir. El capitalismo fue duro, fue injusto, fue una cantidad de cosas, si lo sabemos bien, después de haberlo transitado o estando aún transitándolo, pero hubiera sido mucho peor si no se hubieran dado una cantidad de discusiones y una cantidad de disputas que dieron determinadas fuerzas políticas, que dieron la lucha en la calle, que dieron las leyes, y digo, y pienso en la Argentina, en las luchas de principio del 1900 y después la llegada del peronismo. Si todo eso no hubiera sucedido, el capitalismo hubiera tenido a los trabajadores como siervos y como esclavos. Bueno, el nuevo orden que estamos discutiendo económico también tiene que dar una discusión sobre de qué manera se va a llevar adelante el trabajo, de qué manera se va a distribuir la riqueza, de qué manera algunos sectores van a tener que dar algo de lo que acumularon de más durante toda esta etapa del capitalismo financiero para que la sociedad pueda volver a desarrollarse y volver a crecer. Y entonces, a mí no me parece que tengamos que tener miedo a, además de estar discutiendo los temas que estamos discutiendo hoy y que son tan trascendentales y que tienen que ver con el futuro, pensar si cuando decimos temas que dividen a la sociedad, ¿ustedes de verdad creen que la sociedad está dividida entre apoyar a los dos gerentes de Vicentín que le sacaron una enorme cantidad de plata al Estado o en sostener los puestos de trabajo y ver de qué manera se alcanzan la mayor cantidad de soluciones posibles para la mayor cantidad de los argentinos? ¿Ustedes de verdad creen que la sociedad está dividida entre cómo se negocia o no la deuda externa, una deuda externa que contrajeron de una manera irresponsable, de una manera brutal durante los cuatro años que llevó adelante el macrismo? ¿Ustedes de verdad creen que la sociedad está dividida entre investigar o no el aparato de espionaje ilegal que se montó durante los cuatro años pasados? Yo creo que la sociedad hoy lo que está reclamando y no está dividida para nada, es que se lleven adelante todas las acciones que se puedan llevar adelante desde el Estado y desde el Gobierno para garantizar que cada uno y cada cual pueda sostener en esta situación la vida cotidiana, el trabajo, su economía cotidiana y ver de qué manera todos juntos, todas juntas, todos juntes salimos adelante en medio, como dice el diputado que me antecedió, de una crisis mundial fenomenal solo comparada a las de los finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Entonces, la verdad, señor Presidente, es que nosotros cuando hablan de estos temas no los tratemos porque dividen estos temas. Miren, la verdad es que a nosotros nos parece que hay que tratar todos los temas, hay que tratar todos los temas porque todos los temas tienen que ver con la pandemia, porque todos los temas tienen que ver con la situación económica que estamos atravesando y no nos preocupa poder discutirlos y discutirlos bien y discutirlos sin agravios y tratar de llegar a concesos, no vamos a estar de acuerdo. El presente está en disputa, el futuro está en disputa, porque el sentido común colectivo está en disputa. Ahora, nosotros no creemos que Macri sea el cáncer de la Argentina, ni siquiera creemos que sea la hepatitis, no creemos que sea ninguna enfermedad Macri, creemos que es un señor nacido y criado en la derecha, formado ideológicamente de determinada manera, que hizo acuerdos durante toda su vida con todos los gobiernos y cuando le tocó ejercer la jefatura del Estado, gobernó para los ricos y para los poderosos. Y eso sí queremos discutirlo, porque queremos saber hoy si los ricos y los poderosos, después de haberse beneficiado como se beneficiaron en la Argentina, son capaces de formar parte del nuevo entramado común, colectivo, en el cual tiene que haber por lo menos la posibilidad de que cada uno y que cada una cumpla con sus necesidades y cumpla con sus derechos. Entonces, señor Presidente, en el medio de esta sesión tan importante que además, por otra parte, a pesar de todo lo que vienen diciendo, estamos teniendo una cantidad de sesiones, como yo no sé si en alguno de los años anteriores que yo estuve en este Congreso hemos tenido, me parece que tenemos que ir avanzando en todos los temas, tenemos que ir buscando la mayor cantidad de acuerdos, tenemos que ir buscando la mayor cantidad de consensos, pero no tenemos que asustarnos de aquellos temas que creemos que... ¿Perdón? Ah, pero no tenemos que asustarnos de aquellos temas en los que por ahí no vamos a estar de acuerdo, pero que también tenemos que discutirlos y que tenemos que ser capaces de discutirlos. Hoy tenemos leyes centrales en discusión. La ley de economía del conocimiento es una ley que se empezó a tratar en su momento cuando hablábamos de software, que en la gestión anterior se hizo un primer intento y que hoy estamos avanzando muchísimo. Que no es solo pensar de qué manera se promueve o tal o cual sector, sino que también es pensar que tenemos una nueva realidad en la cual probablemente muchísima de la gente que estudió determinada profesión a lo largo de su vida va a tener que ejercer otra o va a tener que ocuparse de algunas otras cosas. Con lo cual va a tener que haber un sistema de capacitación permanente para que la gente no tenga que cuidar su empleo, sino que sea capaz de estar preparada, dispuesta, capacitada para ir ocupando diferentes empleos a lo largo de su vida. Eso implica una discusión sobre el sistema educativo, eso implica una discusión sobre la forma que tienen las industrias, eso implica una cantidad de discusiones que tienen que ver con la nueva sociedad, con la nueva sociedad a la que le estamos dando lugar y que estamos formando. Y a mí me parece que esas son discusiones muy profundas y que podemos dar y que estamos dando y que las comisiones están funcionando y que por suerte estamos avanzando muchísimo en todas esas discusiones. Ahora bien, lo que no me parece, sinceramente, es que esto implique que nosotros ahora solo vamos a poder discutir aquellos temas en los cuales estamos de acuerdo. Señor Presidente, la sociedad argentina, el mundo en general, pero la sociedad argentina en particular está atravesando una situación de una gravedad, de una tristeza en algún punto, porque también hay que decirlo porque es así, digamos, porque son tres meses que han sido durísimos y sabemos ahora que probablemente el mes que viene todavía sea más duro, donde lo que no podemos permitir, y en eso sí deberíamos estar juntos todas las fuerzas políticas, es que algún grupo de irresponsables intente salir a la calle haciendo valer solo su egoísmo, solo su narcisismo, solo su idea de que a ellos no les pasa nada o que ellos tienen la vida resuelta o la vacatada, como se decía en otra época, y que entonces no necesitan del Estado y no necesitan de la comunidad. Nosotros hemos generado durante estos meses, y eso si se quiere es una de las herencias que vamos a tener de estos meses tan duros, la sensación, la convicción de que solo podemos cuidarnos cuidando al otro, que somos parte de un entramado colectivo en que lo que le suceda al otro también me está sucediendo a mí. Yo formo parte de una fuerza política donde hace varios años ya nos dijeron la patria es el otro y partimos de esa convicción, con lo cual no es una novedad para nosotros, pero sí nos parece que es muy importante que en este momento todos sepamos que tenemos que cuidarnos para cuidar al otro, que tenemos que acompañar al otro, que no somos inmunes y que estamos en una situación en donde cada vez se abre un río nuevo y tenemos que inventar un puente nuevo para cruzar ese río. No es una situación en la cual estamos navegando tranquilamente por un río, salimos de un puerto y vamos hacia determinado lado. No, estamos en el medio de un delta donde todo el tiempo nos aparece un río nuevo y recién cuando estemos en la punta de ese río para cruzarlo, tenemos que ver cómo lo hacemos, con qué bote, con qué puente que construimos. Esta capacidad de innovar, de generar ideas, de estar atento a lo que está pasando, de avanzar y retroceder, de saber que tal vez hay que cambiar de herramientas, tiene que ver con la misma incertidumbre que está viviendo el mundo en su conjunto y que tiene que ver con esta pandemia inesperada que está viviendo el mundo en su conjunto. Entonces, en eso sí me parece que es importante, importantísimo, que seamos capaces de tener un lenguaje común, un discurso común, una mirada común para acompañar a cada uno y cada una de esos ciudadanos que están adentro de su casa, que están cumpliendo la cuarentena, en el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, porque también es importante que esto nos haga reconocer que este país tiene muchas regiones, tiene muchas situaciones y que en muchísimos otros lados la situación es completamente diferente, que tenemos que redoblar el esfuerzo porque también la luz está puesta y nos está mostrando una situación que con pandemia o sin pandemia tenemos que reformar, que es el hacinamiento en las grandes ciudades y en el cordón alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. Una sociedad, un país no se puede desarrollar con ese nivel de hacinamiento y de concentración alrededor de una ciudad. Entonces, hay una cantidad de desafíos enormes, señor Presidente, todos tenemos que ser capaces de poder darlos, de poder discutirlos. Yo lo único que pido sinceramente es no dejemos discusiones sin dar, porque esas discusiones son las que van a formar un futuro que todavía está en disputa y que todavía está en construcción. Y que no creemos que todos tengamos que pensar exactamente lo mismo sobre lo que viene y sobre lo que tenemos que construir. Y que nosotros hay algunas discusiones que queremos darlas, porque queremos que ese país que viene sea un país donde haya un lugar para todos, para todas, para todes, porque queremos que ese país que viene sea un país donde las mujeres no tengan que seguir llevando la mayor carga del trabajo doméstico, donde queremos un país donde no haya violencia, donde no haya espionaje, donde no haya algunos ricos que se lleven todo y se la fuguen afuera para que después la enorme mayoría de la población tenga que sufrir las consecuencias de la pobreza. Sí, Presidente, tenemos seis niños bajo la línea de pobreza en Argentina. Es una tragedia nacional. Es una tragedia nacional que heredamos producto de cuatro años del liberalismo feroz en la Argentina. Encima, estamos sufriendo la pandemia y entonces en ese panorama es donde tenemos que convocar a la unidad de argentinos y argentinas para poder llevar adelante todo lo que haya que llevar adelante. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.